La ciudad más loca de China debe ser Chongqing. Aquí tomar el metro es como montar en una montaña rusa. Los trenes atraviesan edificios y apartamentos, toman por la curva S como ala de arriba. A veces bajo tierra y ¡pum! de repente está por encima de tu cabeza. Incluso la navegación se confunde y si te saltas en una salida en la autopista, puede que tardes un día en llegar a tu destino. En Chongqing nunca sabes en qué plantas estás. Uno puede pensar que está en la planta baja, pero en realidad está en el piso 22. ¿Crees que estás en el tejado? Pues estás en el primer piso. ¿Has oído hablar alguna vez de una casa de 24 plantas en ascensor? El motivo de no instalarlo es que hay 3 plantas bajas aquí. También está la escalera mecánica más alta de Asia aquí, de 112 metros de largo y unos 30 pisos de altura. Tarta 2 minutos y medio y cuesta 2 yenes. ¿Crees que merece la pena pagar? Tinta 2 minutos y medio y cuesta 3